desde el río lampa saludos saludos para todos todos los suscriptores del mundo entero saluditos los saluda el coquero salvadoreño miren decirle que este el turismo que tenemos el río lempa mire se llama río lempa el turismo turin centro río lempa este este es la lancha que manajando y el hombre lo lleva hasta la frontera de honduras frontera de honduras para pasear y disfrutar con su familia lo bonito es que lo bonito como se disfruta en nuestro país el salvador bendiciones para todos el coquero salvadoreño en 2024 en el 2024 que tengan muchas sorpresas de dios que dios los bendiga y los pide decirles que esto es lo bonito del coquero salvadoreño desde este este barcaje aquí miren esto es turi centro río lempa aquí disfrutando bañando las personas los que han venido de otras partes del mundo también han venido a turistiar esto es lo bonito y disfrutar y ver ahí el abuelo también miren ahí está la gente divirtiéndose invitarlos a este turi centro río lempa bendiciones para todos el coquero salvadoreño fíjense que decirles también que tengo una sorpresa fíjense que han venido unos amigos bueno amigos míos que tuvimos en estados unidos juntos y disfrutando y ahora me les encontré en este turi centro río lempa saludos para todos los suscriptores del canal del coquero salvadoreño bendiciones ¿cómo estamos? es mucho gusto saludarlos dale las gracias a dios de aquí y de verlos nunca me esperaba encontrarlos aquí en este turi centro río lempa desde mucho tiempo a veces uno como que la mente se le va olvidando lo vi de hace hace por ahí unos 18 años bien joven y yo creo que lo miro más joven pues por allá no se envejece como le digo como pasó el año nuevo por acá no todo rico reventando puente tú todo bonito va ahí eso es lo bonito el fin de que venir a invitar a este querido el país de el salvador va a estar bonito el ambiente está bonito y ahorita venimos a conocer aquí por venir a verba porque aquí no voy a venir a verba no no voy a venir a verba esto no me había querido traer no ves que lo voy a traer y lo voy a venir a divertir aquí es un ambiente bonito fíjate que también no sé cuándo se va a ir pero me gustaría que vinieramos a hacer una sopa al otro lado hay tiempo todavía no sé si me llevaba le queremos mandar ahí un saludo al primo roberto medrano que lo va a ver allá en virginia bueno hay un saludo ahí para todos los amigos también hay que escriban al canal del coquero y saludos para todos los amigos de virginia y saludos aquí estamos con estos camaradas que estamos el compadre mando aquí estamos tenemos el mero 4 mero mero que hay otro mire y esto viene que tu padre creo que me viene aquí a tener la cámara aquí para que no bueno aquí estamos con estos camaradas que hayan estados unidos bueno fue como mi parte de la familia pues porque de verdad que uno se alegran de la gente conocida porque uno ha convivido con ellos y es lo bonito de tener amistades porque la amistad de barcos como dijo el dicho no vamos a tener amistades no hay dinero es lo bonito se alegra uno de volverte a ver y en que usted vive en Chepetique hay un mero pueblo al lado de Chepetique acaba de pasar la vía acaba de pasar la vía tuvo buena tuvo buena va allí la puede pegar con el dedo allí ahí está claro entonces esto es lo bonito fíjese que también agradecerle a Dios también por encontrarlo aquí inesperadamente no no pensé encontrármelo pero esto es lo bonito que tiene la amistad desde que entramos vimos al coquero allá de entrada ahí estábamos con la agüita de coco para los riñones yo le digo que la frase de vender los aguas de coco le digo yo que ya llegó el coquero niña el coquero salvadoreño con la agüita de coco cuánto vale un riñón 75 mil dólares con uno veinticinco de locura el cine bueno pero que grabó el mundo piensa que fue idea de un amigo de eeuu de los que me compraron en la cámara son tontos hermanos y me dijeron te vamos a dar una frase y diatela para que llame la atención entonces esa frase se me hizo viral en un canal porque llegué un señor por ahí no voy a decir nombre le digo yo ya llegó algo caro niño pero aquí ya llevo para ocho años gracias a Dios juntamos para regalarle una cena también a ocho personas que están culpando las personas más necesitadas y eso es gracias a los suscriptores, una suscriptora que es de Carolina entonces por medio de mi persona sirve para ayudar a las otras personas eso es bueno, porque hay gente que de verdad lo necesita si, hay gente que dice que yo he llegado a parte que tal vez es que el corazón la coronada porque ha llegado a parte que de verdad toca el alma y ser parte donde uno ya es youtubero que uno ya que tiene un canal y ya ha ayudado a mucha gente llegué a una parte que me dice una niña como de unos once años la idea que estaba en una urnilla en una cajerola que estaban comiendo tres niños y ella la más grande y me dice, nosotros con esto comemos y nos acostamos a dormir y yo vengo a mi casa y le digo a mi esposa nosotros que tenemos frijoles y huevitos renegamos porque comemos tantos huevos y esa persona come gente contenta de comer con manteiga caliente imaginen, entonces esas son cosas que uno aprende de ser youtubero también me dice que fui invitada a Honduras a una fiesta de Santa Lucía fui invitada por el señor alcalde los suscriptores me pagaron pero yo fui invitado también por ellos y fui, me tomaron de maravilla me dijo el señor alcalde mi pueblo es mi pueblo y esos pueblos también youtuberos aquí sientas en casa los hermanos hondureños me trataron con una amabilidad a los últimos como youtuberos nunca pensé que yo empecé como bromeando a hacer un canal de youtube como bromeando nunca pensé llegar hasta aquí hasta esta o después ya ahora mucha gente ya cualquier parte donde estuve en el Salvador de repente andaba en el Salvador ahí por la catedral hoy que estaba en fiesta y de repente mamá ahí va el costero que tenemos que tomar una foto y era una suscriptora de Chaleconango con los niños me siento como que ya había reconocido ya ya con aquella aspiración pues y este que no andaba el traje ya como mamá pero sabes que me dijo alguien y una persona vos vas a llegar a ser famoso pero ser humilde así como vos entonces nunca te enferme de la mente y eso es lo que pasa que a veces las personas se enferman de la mente hay que ser humilde como siempre pues soy un interior de coco mire vendo coco vendo tamales vendo conserva vendo pescados y alguien me dijo anda a venderme un coco de marina hay buey en la moto y ahí andamos entonces y con el mismo anuncio y con el mismo anuncio con el mismo anuncio ya llegó el doctor la gente en los torneos se queda viendo ya llegó porque es llorado y yo voy a llorar por dos es una señora así esto es lo que tiene que contar la historia del río San Andoa ah ahorita no, ahí tengo no, lo que le voy a decir es si es que yo fui iba más a un río que no sé cómo se haya ido con ellos entonces allá perdí el puente el puente es lenta y le decía yo y el puente se me cayó el puente se me cayó el puente y cuando me cayó el puente ya no está arriba me decían uno como aquí tomé un puente de arriba y yo andé el puente y chistán chistán y yo lloraba llorando por el puente todo el rato se me fue se me fue ya no quise tomar ya se llenaron y arriba para que me lo digan allá y me querían contar de jueva la charla se me cayó el puente se me cayó el puente toda la noche y en el puente me lo dieron estoy contento les quiero historia historia que se me cayó el puente y le paga la noche si ay ay como estamos gracias bueno y darles las gracias a ustedes también por ayudarme por el apoyo y ver los videos les agradezco mucho y la felicito por acompañarme esposo y ven a divertirse a pasarla bien a este país es lo bonito y la verdad la estamos pasando bien la siento que estamos ya está bien el país hay bastante seguridad si todo tranquilo todo tranquilo fíjate que sin miedo fíjate que ahora usted puede divertirse donde se quiera y pues fíjate que hace como tres noches veníamos de Cuchitoto si y estas tallas son bastante pescolas y oscuras y pues no venía tranquilo sin miedo de que le fueran a salir claro claro todo está bonito no está chulo está bien está chulo aquí no conocía no no conocía mira que bonito aquí antes antes era era diferente ahora arreglaron hay todo dentro aquí está arriba donde vamos a ir a la lancha es ya la frontera de honduras ajá está cerca vamos a ver ah para ver que ha visto los videos tiene que hay una piedra que le dicen la piedra del sapo allá vamos a pasar ajá yo hice un video yo como soy feo les dije yo la historia que cuentan que el que era feo se subía la piedra del sapo y se tiraba y salía sárcola entonces yo hice el video y me tiré la limpa y entonces cuando yo salía me dije una suscriptora pero yo pensé ver los sárcoles más negros salía bueno bueno queremos mandar un saludo a mi mamá allá en virginia bueno con gusto ella llama mercedes ella es una gran seguidora saluditos la salud del coquero salvadoreño de aquí del municipio de Nuevo Oriente San Juan saludos para usted espero que la pasó bien este año nuevo aquí está su hijo mire me alegra verlo porque tenía ya como unos 18 o 19 años de no verlo pero aquí estamos saludos para usted y que Dios la bendiga siempre y Roberto también buenos saluditos de Roberto el coquero salvadoreño le saluda aquí ando conmigo este amigo de repente ahora lo viene y no parece que no habían venido ustedes ajá entonces vamos a ver yo creo que la lancha ya van a venir para que les vayan este es otro este es otro los otros matos ya van a venir bueno decirle que la gran ayuda a las personas también de que siempre han apoyado al coquero salvadoreño me encontré ahí con los amigos eso es lo bonito de como disfrutar y pasarla bien no 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 yeah no 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 Bueno, me despido con un video más de El Coquero Salvadoreño de Río Lempa, saluditos para todos, espero que se diviertan.